Mi nombre es Valentina Molín y estudio psicología transpersonal. Bueno, lo que me gusta de esta carrera es que es distinta, es que tiene una visión que solamente está en esta universidad y no en otra. Integra esta visión humanista transpersonal, que se refiere a que el ser humano no solamente es mente y cuerpo, sino que también es mente, cuerpo y alma, que hay un espíritu. En esta psicología te explican que el cuerpo habla. Cuando el cuerpo no está bien, el cuerpo te lo grita, a gritos te dice que algo no está funcionando. Y a eso nos dedicamos nosotros, a escuchar el cuerpo, a ver el cuerpo, porque el cuerpo es la representación, es una manifestación del espíritu. Y creer en el espíritu ya es lo distinto. Bueno, lo que más me motiva es que cada día voy aprendiendo cosas nuevas, cada materia de apoyo es similando a la gente que conozco, ir sacándole un poquitito del rollo, como se dice, a los familiares, a los amigos. Acá los profesores están muy interesados en que uno diga lo que piensa, lo que siente, que pregunten. Y se saben los nombres de nosotros, se acuerdan de cuando uno pregunta algo, te llaman por tu nombre. Entonces eso es muy rico y te motiva mucho a seguir acá. A pesar de pasar los ramos, que tengo que pasarlos para poder salir, estoy recibiendo una formación más que académica, también como persona. A mí me tiene muy contenta, muy feliz, como muy orgullosa de mi universidad. Bueno, siento, aunque no lo crean, cariño por la carrera, porque es algo por lo que luché en verdad para llegar. Me siento fascinada con tantas cosas nuevas, no las he podido ordenar todavía, y sé que cada vez como que van saliendo más. En verdad estoy muy contenta con el ambiente, me gusta estar aquí, me gusta la vida que hay aquí, me gusta ser parte en verdad de esto. Y estoy contenta, estoy contenta porque creo que encontré lo mío, encontré mi lugar en realidad y me costó encontrarlo. Entonces estoy como orgullosa de mí y fascinada, fascinada con la carrera. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.